...donde atribuja ya legalmente y pueden atribuja sin ningún problema de este espacio. También al de fiestas probaños para que tengan los dos la documentación. Está a nombre del ayuntamiento, pero es exclusivamente para ustedes, el barrio Guadalupano. Compromiso cumplido, señores. Gracias. Bueno, amigos, fuerte el aplauso y enhorabuena para todos los del barrio Guadalupano de Veracés. Así es, que verán, qué bien. Gracias, que tiene a bien hacerle entrega de un reconocimiento al profesor Andrés Guadalupano Villa, presidente de funciones de aquí de Bogotá, en Chico Puebla. Así que, señor presidente, profesor Andrés Guadalupano Villa, le corresponde en la radio de palabras de agradecimiento y un reconocimiento especial a usted. Gracias. A ver, amigos, esto apelica una liana a mis amigos de la pequimera. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No hay que desgastar! ¡En los gritos de lazo! ¡Vuelve a dos! ¡Tres! ¡Acho! ¡Cinco! ¡Dueve! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡De manchazo! ¡Cortales! ¡Señor de vuelta! ¡Vuelve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te ganas, tú te ganas! ¡Me quito esto! ¡Bero! ¡No te ganas! ¡No hay que desgastar! ¡No hay a niveles! ¡En los gritos deeptadino! ¡No hay que desgastar! ¡No hay que desgastar! ¡Dos olímos! ¡No hay que desgastar! ¡No hay que desgastar! ¡Nunqueñanos vamos allá! ¡Vamos! 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 Editó el Unido dealinador... ¡ISLATAL FO PONTE! ¡Digno de un camargón! ¡Con el valejo de la postura! ¡Es Hausm ¡M favorable! Bien amigos, bien el Torbellino, pertenece a Rancho Las Lomas de los hermanos de los hermanos de los vecinos. El Torbellino va a ser Ferburino, el Torbellino, pertenece a Rancho Las Lomas de los hermanos de los hermanos de los hermanos de los vecinos. El Torbellino va a ser Ferburino, pertenece a Reno Resulta, expecta que a ہوRIAL, pertenecvió el Torbellino. El Torbellino va a ser Ferburino, pertenece a Rancho Las Lomas de los hermanos de los hermanos de los Rosales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!